hola hola que tal mis estudiantes mis visitantes los transeúntes que pasan por aquí y aquí se suscriben en esta masterclass a continuación súper feliz con mi corazón saltando de alegría porque les voy a presentar mi segundo producto que ya está a la venta en amazon electric make a brush by gloria pelo un pincel completamente eléctrico cargado y usb con cinco cabezas intercambiables los cuales te puedes hacer todo tu look de maquillaje que les parece así pues mi gente linda no se me mueva papel y lápiz que muchos tips de maquillaje con una clase explicada pasito a pasito y el pincel eléctrico comienza ya y damos comienzo a esta entretenida masterclass con lanzamiento incluido súper feliz mi segundo producto que ya está a la venta online en las tiendas de amazon y walmart en los eeuu y aquí se los presento mire electric make a brush by gloria pelo un pincel completamente eléctrico y cargado y usb que te va a ayudar a hacer todo esas rutinas de maquillaje en menos tiempo menos producto y que estos queden mejor aplicados en tu piel que no se te acumule el maquillaje ni en tus poros ni en tus líneas de expresión esto es lo que hay dentro de esta bella caja verde aquí tenemos el pincel su mango y 1 2 3 4 5 cabezas intercambiables para toda tu rutina de maquillaje esta es la bolsita para que lo lleven a cualquier parte y les acompañen todas sus rutinas su cargador porque es completamente usb y su carga le dura dos horas tienes tiempo suficiente de hacerte tu rutina de maquillaje pero eso no es todo dentro de la caja para cuando ustedes la reciban no se les olvide los regalos sorpresas la tarjeta para que pertenezcan a la familia de gloria pelo en las redes sociales y también este más o para limpiar muy bien tus cabezas sin tener que mojarlas o interrumpir tu rutina de maquillaje los pinceles este te lo recomiendo para todos los productos de skin care para cremas y este para el maquillaje con qué objeto que no contamines tu maquillaje también les agregó un pincel para los labios y así tú puedas completar toda tu rutina de belleza y tu maquillaje este es mi gran invitado y con este vamos a hacer hoy nada menos la clase dedicada a marcia que me escribió desde islas canarias diciéndome maestra 55 años nunca me he maquillado pero yo creo que ya es tiempo de hacer algo por mí claro que sí marcia y hoy que vamos a estrenar nada menos y nada más electric make up brush by gloria pero en una clase súper fácil una clase muy básica para que ustedes puedan utilizar este magnífico producto ya mi piel está completamente hidratada pero parte de lo que puede hacer este electric make up brush by gloria pelo es que también te puedes aplicar todos tus productos de belleza entonces en la parte de atrás como ven acá tiene su interruptor y con tres segunditos él inmediatamente empieza a girar 360 grados si yo quiero más velocidad vuelvo y lo oprimo y él va a girar mucho más a mí me gusta personalmente la primera velocidad que es para mí suficiente ahí la tienen miren aquí ahí está y vuelve y comienza a girar con este producto yo me voy a aplicar la crema claro que sí porque sirve para todo para crema para que utilices los productos sean compactos líquidos o en polvo y te puedes también aplicar los sirios los primer las cremas los aceites en fin todo porque yo pensé en todo para simplificar mucho más nuestras rutinas de maquillaje me voy a poner con electric make up brush by gloria pelo mi crema para que ustedes vean lo fabuloso que es miren aquí lo fabuloso está contramarcado aquí me ven gloria pelo acá lo podemos cargar usb por aquí y aquí detrás está el interruptor para ponerlo on o apagarlo y acá los pinceles yo les dije que también servía para las cremas para que para que no saquemos con el dedo estos pinceles de silicona son muy funcionales no hay que botar los solamente los lavamos y ya yo me lo voy a poner como de esta forma ustedes van viendo como la crema me la pongo por toda mi piel entonces ya la tengo ahora la quiero distribuir mejor claro que sí mira aquí está y yo no tengo necesidad de darle vuelta a las manos hacerle de esta forma ya que el pincel gira completamente 360 grados y me ayuda distribuir el producto mucho mejor en mi piel yo lo cree porque ustedes siempre me decían no soy capaz de difuminar es muy difícil para mi maestra no me queda bien eso me queda parchao no puedo me duelen las muñecas me duele el hombro es muy difícil para mí yo a veces terminé haciéndomelo y aplicándome lo con los dedos bueno aquí vas a tener esa posibilidad de que tus productos sean menos cantidad y que te queden mucho mejor bien yo lo voy distribuyendo por toda mi piel miren qué delicia cuando lo tengan en sus manos traten de no hacerlo con presión de una forma recta como lo tengo yo y dejan que las cerdas puedan movilizarse y dar la vuelta en su piel para que les distribuya muy bien los productos miren que bien me lo hago por los párpados por toda parte porque la crema es por toda parte en la frente yo siempre les recomiendo que sea al contrario de las líneas de expresión en ningún momento yo estoy haciéndole presión al pincel porque si yo le hago presión hace que las cerdas no caminen como digámoslo bien en tu piel es de suavecito para que distribuya muy bien todo el producto miren qué maravilla miro hacia arriba de afuera hacia adentro para poder hidratar muy bien esta parte miren fácil y rápido con electric makeup brush by gloria pelo lo voy a apagar y voy a ponerle en esta misma cabeza mi concealer o corrector claro que si ustedes lo pueden utilizar ya sea compacto ya sea líquido o ya sea en polvo el que ustedes quieran con este lo puedes hacer yo aquí tengo el de mesauda milano y lo voy a poner miren lo muy bien voy a poner el producto también ustedes pueden poner el producto en sus aplicadores yo tengo mi producto aquí en mi aplicador miren lo muy bien también puedo hacer así y ponérmelo ahora bien fácil yo por eso no me puse hoy pañitos para que parche citos en mis ojos para que ustedes vean cómo es la aplicación de este maravilloso producto poco a poco lo distribuyen muy bien en las líneas citas junto las pestañas aquí me estoy poniendo como ustedes vieron el corrector hace que no nos haga cúmulos de maquillaje nuestro párpado listo concealer o corrector si tú sientes que aplicaste mucho producto que necesitas como menos cantidad le vas a poner esta cabecita que tiene especial mucho más suave y que te va a ayudar a retirar cualquier sedimento o mucho maquillaje que le pusiste a tu piel entonces tienes esta opción y así tienes suficiente producto en tu párpado para cubrir tus ojeras ahora vamos a continuar nuestro maquillaje común y corriente y yo voy a seguir con el pincel mío eléctrico voy a cambiarle su cabecita por esta que tiene acá un poco más pequeña mirenla muy bien esta cabecita nos sirve para poner las sombras cuando queremos una sombra básica que es lo que quiere marcia un maquillaje básico pero muy bien hecho entonces le voy a poner esta cabecita y voy a ponerle la sombra compacta o puede ser en pigmento o también puede ser líquida y eso es lo que vamos a hacer a continuación y en esta ocasión me voy a poner dos productos en mis ojos con mi pincel ya le puse la cabecita que es para poner sombras es un poco más pequeña para que lo puedas poner en tu párpado aquí tengo el pigmento mío de mac y yo les voy a demostrar que se puede con líquido compacto con cualquier forma de presentación de tu maquillaje aquí tengo un poco del producto lo voy a poner en mi paletita mírelo muy bien y mi pincel uno así mágico 23 ya mírenlo acá le pongo el material y me lo voy a poner aquí donde yo siempre les digo a ustedes que me gusta para que puedan darle como mucho más amplitud a tu párpado utilizando muy bien lo que esta parte se llama el hueso de la ceja como va quedando de bien aplicado lo voy a hacer acá en este otro lado qué delicia sin tener que hacerle de esta forma a tu mano lo puedes coger de la forma recta y solamente diriges para la aplicación me voy a poner el segundo producto con esta misma cabeza aquí mismo en los párpados haciendo un look completamente básico y natural que nos sirva para cualquier temporada de nuestra vida y en cualquier evento eso es lo que marcia me pidió y aprovecha hacer la clase con mi súper pincel y aquí tengo una línea que también ustedes me la han visto que se llama una car la car es una marca vegana natural y también colombiana miren aquí yo ya he tenido vídeos con esta súper marca y de ellos me voy a poner nada menos este bronceador que sirve de base de bronzer de rubor de muchas cosas y nos va a dar ese poquito de color acá en la bola del ojo y es lo que voy a hacer con mi súper pincel eléctrico y la cabeza más pequeña que es para aplicar sombras en tu párpado y con mi pincel eléctrico entonces lo voy a ponerle el producto yo les recomiendo que primero le pongan el producto al pincel y ya después que el producto lo tenga entonces lo puedes poner y ahora vamos a ponerlo aquí este color para iluminar muy bien la bola del ojo esto va a ser un maquillaje de esos que nos gusta a todas que lo podemos usar cualquier temporada del año mire muy suavecito únicamente me voy a hacer de esta forma para que lo vean bien así como voy tocando con el pincel mientras que está girando y él me va depositando muy bien el producto en mi párpado voy a hacerlo muy bien en la otra bola del ojo que ustedes quieren decir bueno me lo voy a poner en todo el párpado ya eso es el gusto de ustedes pero miren qué fácil voy a extender un poquitico hacia afuera y el delineador que me voy a hacer es más contraste en el ángulo exterior del ojo y en el interior y eso es lo que vamos a hacer lo recomiendo con delineadores impermeables waterproof porque porque esta área está considerada una zona húmeda está muy cerca al lagrimar al ojo y por lo general cualquier producto que no sea resistente a la humedad en las líneas del agua se nos va a migrar para la ojera y eso es lo que nosotros no queremos yo me lo voy a hacer con inglot me encanta siempre el dura line y este es el producto mírelo muy bien me gustan porque siempre me va a dar un delineador nuevo como si lo hubiera acabado de destapar porque el dura line hace más fluido el producto y te ayuda a hacer unas líneas mucho más precisas que cuando uno ya tiene un delineador que ya está destapado hace dos meses se va volviendo un poquitico más duro este no le pasa eso por el producto el dura line que siempre lo va a disolver muy bien y no puede faltar mis pinceles nada menos de esencia el browser by gloria pero voy a utilizar mi pincel el que es doblado para hacer muy bien el ángulo exterior del ojo y el delineador en el ángulo exterior del ojo únicamente mire hoy no me puse ni parche citos ni cinta para que ustedes vean que así también se puede hacer únicamente la colita de atrás que nos va a ayudar muchísimo y nos vamos a ir muy bien por toda la línea de nuestro párpado bien bien discreta bien discreta bien discreta y una vez que la hagamos así discreta entonces vamos a hacer el interior del ojo un poquito más de producto con mi pincel que es el blend o sea que es el doblado mire este viene en la colección de esencia el browser by gloria pelo que son pinceles multifuncionales que sirven para cejas y también para nuestro look de maquillaje el delineador es una cosa que nos ayuda muchísimo e incluso para las que no les gustan las pestañas y tienen un buen delineador una buena capa de máscara es suficiente mi gente linda entonces vamos a continuar con pestañas y aquí tengo la marca también de nakar yo hice un vídeo explicando todos los tipos de pestañas para que sirven como se ponen con esta misma línea de pestañas esta es la que me voy a poner hoy y si a ti no te gusta y para marcia que apenas va a ser su primera clase oficial yo mejor les recomiendo una buena capa de máscara que comience primero a tener más fuerza en todo lo que es la gama de maquillaje y después va incrementando con el uso de las pestañas postizas yo si me las necesito porque definitivamente no tengo naturales y estas son las que me voy a poner vamos a continuar con la base y me voy a poner esta de IT Cosmetics es una base fluida y que supuestamente me da un buen glow el color es medium tan de IT Cosmetics y por supuesto me la voy a aplicar con mi super pincel eléctrico le voy a cambiar la cabecita de aplicación y le voy a poner esta de base, mírenlo muy bien lo dejo oprimido para que se ponga on y nos ponemos la base la pueden poner directo al pincel o la pueden poner en su tabla en su aplicador mírenlo que fácil es no tengo que darle la vuelta a la mano únicamente suavemente yo voy dirigiendo el pincel a donde yo lo quiero poner y en esta parte de acá les sugiero que miren hacia arriba para que redireccionen la pincel bestos menos producto menos tiempo y mejor aplicación para las líneas citas que tienen Beth codigo de barra primero la vamos a hacer de esta forma para que te mi entre bien y después en la forma contral En las aletas de la nariz, bien importante para que no nos vaya a quedar sin maquillaje. Acá el mentón, la papada para darle mejor aplicación a nuestra base y así emparejar muy bien el tono. Otro poquito de producto y lo vamos a poner en la frente. Para la frente mire muy bien como yo aplico. Primero lo aplico de esta forma y después sin darle vueltas al pincel que él ya está girando completamente. Y esto hace que el maquillaje quede muy bien aplicado. Perfecta, mi base completamente aplicada. ¿Qué les parece? Ahora, tienen una segunda opción. Si a ustedes consideran que la base les quedó gruesa o que necesitan más difuminada, cámbiale por esta cabecita para que se la pula mucho mejor. Y le vas a hacer de la forma como lo estoy haciendo yo. De afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. ¿Con qué fin? Con que limpiemos cualquier exceso de maquillaje que haya quedado en nuestras líneas de expresión. Aunque el pincel no lo deja, de pronto es parte por ser el producto grueso o un poco más denso. Entonces, ustedes lo hacen de esta forma para poder mejorar mucho más la aplicación. Miren qué fácil. Y se siente la piel súper, súper suave como si nada de producto. A esta vez como si tu maquillaje fuera tu segunda piel. Base completamente aplicada. Ahora me voy a poner este traslúcido polvo. Base completamente aplicada. Y ustedes saben que yo no soy fanática del polvo. Pero con mi pincel y este producto que es completamente vegano, natural y que tiene colágeno y vitamina E, me lo voy a poner en esta área. Un poquitico para iluminar el área de las ojeras. Y así no tener que utilizar el corrector. Mire el color. El color es el número uno en la compañía de Nacar. Aquí tengo el producto. Una vez que lo tengo en el pincel, pongo on o turn on o prendo y lo miro hacia arriba. Miren. Para que se me ilumine esta parte. Sin necesidad de corrector. Miren qué suavidad. Cuando les enseño a manejar mi pincel, siempre las personas se quedan haciendo las dos aplicaciones. Con una aplican y con otro pulen. Entonces vamos a pulirlo de afuera hacia adentro. En esta forma. Listo. El área de la ojera ya está completamente lista. Vamos a continuar con el contorno. Y así va nuestro maquillaje. Y continuamos con el contorno. Y yo le voy a cambiar. Utilizamos esta. Después utilizamos esta. Con esta nos hicimos los ojos. Y ahora aparece esta. Que es un poquitico más larguita. Y vamos a ponernos el contorno. También de la compañía Nacar. El cuarzo ahumado. Así se llama este color. Que puede ser contorno. O blush. O colorete. ¿Qué les parece? Antes de darle vuelta al pincel. Y de prenderlo. Yo te sugiero. Estos productos. Que son así. Presurizados. Entonces para que no los vayas a dañar. Primero pon el producto. Y después es que tú vas a prender tu pincel con el producto ya puesto. Lo vamos a hacer de esta manera. Muy suavemente. Mire como se ve de bello. Por toda la línea de nuestro cabello. El nacimiento. Miren que bello. Miren que fácil nos podemos hacer el contorno. De nuestra nariz. En los laterales bien. Y ahí queda nuestra nariz perfilada. Y bien natural. Vamos a continuar con la línea Nacar. Y también con Electric Makeup Brush by Gloria Pelo. Y esta clase dedicada a Marcia. Bien natural. Este es un Review Bound. Que sirve para los labios. Sirve para las mejillas. Y es también completamente vegano. Entonces nos lo podemos aplicar. Lo vamos a aplicar de esta forma. Y ustedes van a ver. Como me van a cambiar la aplicación en las mejillas. Ya me lo apliqué. Y ahorita con mi pincel lo voy a difuminar muy bien en mi piel. Acuérdese que el pincel sirve para maquillajes compactos. Maquillajes líquidos. Y también maquillajes en esta presentación. Miren que bello. Me vuelvo y me lo aplico en el otro lado. Para que lo vean. Ahí está. Voy a repasar este un poco más. Mire como se ve de bonito. Y con mi pincel. Vamos a difuminarlo mejor. Mejor. Me encanta. ¿Qué les parece? Fácil y rápido. Después vamos a ir con otro color del mismo producto. Primero me puse este. Ahora me voy a poner este. Que hace el efecto de iluminación. Aquí tengo el segundo producto. Y entonces este. Me lo voy a poner en esta parte. Mire muy bien. Para iluminar. Ahí se ve perfecto como bien. Y con mi pincel. Lo vamos a poner bien. A depositar en la piel. ¿Qué les parece? Esto está magnífico. La piel se siente definitivamente. Como si no tuviéramos nada de maquillaje. Recuerden que el pincel. Y su forma giratoria. Hace que nuestro maquillaje tenga un efecto de airbrush. Y que se vea la piel muy luminosa. Y con mucho glow. Super natural. Haciendo este movimiento. Mezclando toda tu hidratación. Con los pigmentos que tú le pones. Ya sean líquidos. Compactos. O en polvo. Y así va nuestra clase para Marcia. Muy natural maestra. Yo creo que esta es una super clase. Super natural. Y vamos a continuar con algo que a mí también me encanta. Que ustedes saben. Cejas. Nada menos con Essential Brow Set by Gloria Payne. Este set también se encuentra ya disponible en Amazon. Yo ya les hice el lanzamiento. Y es con eso que me voy a hacer las cejas. Continuamos entonces con las cejas. Con Essential Brow Set by Gloria Pelo. Yo ya les presenté este producto. Que ya está también a la venta en Amazon. En esta cajita viene este precioso estuche con todos los pinceles esenciales para que te hagas las cejas. Lo primero que voy a hacer es frizármelas. Darles forma con mi jabón completamente vegano. Lo primero que vamos a hacer es con mi jabón vegano como lo ven aquí. Vamos a peinar. Si tus cejas son muy densas entonces primero las vas a hacer hacia abajo y después hacia arriba. El jabón nos ayuda a que nuestras cejas se fricen. Y si nosotros queremos que estas sean como más chaticas entonces con el dedo y antes de que el jabón se seque le vamos a hacer de esta forma. Eso hace que las cejas se vean súper chaticas pegaditas. Una vez que el jabón vegano completamente se seque entonces con nuestros pinceles que el set ofrece 6 pinceles. Aquí los tengo miren. Estos son los pinceles míos que ya también les hice la demostración y la presentación. Ahora con nuestro gel de cejas lo pueden utilizar de muchas formas. La que no quiero utilizarlo con los simples pinceles como uno mismo se hace también pueden con el aplicador y hacerse también los pelitos de las cejas. También este producto nos sirve para cuando nosotros queremos cubrir esos espacios que tenemos en el cuero cabelludo para que en las fotos con la luz no se vean más amplios y nos veamos como calvas. También esconde toda esta parte que son de las entradas. En fin, es multifuncional. Además, si lo quieres para hacerse también el delineador, si utilizas un diluador porque es un poquitico más grueso, entonces también te va a quedar perfecto. Lo mejor que es vegano 100%. Entonces yo voy a empezar. La voy a hacer de las dos formas. Primero la voy a hacer con mi pincel clásico angular y después también la voy a hacer con el flat, con el que me hice el delineador para pulir todo lo que son las cabezas de las cejas que necesita un poco más de detalle. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces yo voy a comenzar con mi pincel y con mi producto. Y una vez que tengan el producto, entonces yo siempre les dije a ustedes que hagan esto. ¿Para qué? Para que esas cerdas les queden como unas cuchillas y ustedes puedan hacer bien, bien sus líneas. Ahora lo vamos a hacer, mirenla muy bien y empezamos bien fácil. Voy a estar mirando el espejo de aquí abajo. Espero que ustedes sí me puedan estar mirando. Todo el mundo me está preguntando cómo te estás haciendo las cejas y yo con mis productos veganos para que me queden aún más naturales. Miren qué fácil. Y vamos rellenando donde tengo todos los espacios. Súper naturales y súper bonitas. Vamos a hacerla otra de la misma forma con Essential Brow Set by Gloria Pelo. Mírenlo acá en este hermosísimo empaque y esta es la caja que también ustedes la pueden ver cuando se acerquen a los listados de Amazon. Vamos a continuar con los labios y para este maquillaje muy natural, muy glowy, voy a seguir utilizando los productos de Nacar. Recuerden que son multifuncionales, los podemos utilizar de sombras, de blush, de colorete y también de labiales. Entonces yo aquí tengo dos tonos que ustedes vieron que apliqué este y también tengo este. Mírenlo muy bien. Ahí están los dos tonos. Me voy a delinear mis labios para poner el tono más oscurito y en el centro el más clarito. ¿Qué les parece? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces vamos a delinearnos. Bien natural. A mí me encanta este tipo de maquillajes porque realmente nos queda bien a todas las mujeres sin importar la edad, a las jóvenes, a las medianas, a las superabuelas como yo. Y lo mejor que podemos ir a cualquier parte con él y en cualquier temporada del año. Miren esta belleza. Súper bello, miren. Ahora con el que es más claro me voy a dar en el centro. Y ahí lo tiene. Wow, me encanta, me encanta. Así todo globy, miren. Aunque yo siempre les digo a ustedes, para los gustos, los colores. Los labiales, algunas no nos gustan sino un solo tono. Entonces póngase el que a usted le gusta. Yo le doy opciones. Me encantó. Bueno, ¿qué les parece, ah? Bien globy, bien natural, con una piel super hidratada. Este es el look para Marcia en las Islas Canarias que ella me dijo que le gustaba natural y que iba a comenzar a maquillarse ya sus casi 55 años. Pienso que esta es muy buena opción sin importar la edad. Y que nos va a servir para cualquier temporada y cualquier evento. Entonces mi gente linda, yo me voy a peinar, me voy a poner mis accesorios y en un minutico nos encontramos con el look final. Bueno mi gente linda, este es el resultado final. Con pocos productos, un maquillaje bien natural y un look que nos va a ayudar para cualquier temporada del año, en cualquier momento de nuestras vidas. Ya seamos jóvenes, medianitas o super abuelas como yo. Que en esta clase les presenté Electric Makeup Brush by Gloria Pelo. El pincel eléctrico con 5 cabezas intercambiables y que nos podemos hacer absolutamente todo nuestro look de maquillaje. Que es cargado USB y se vuelve portátil para que te acompañe en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo. Así pues mi gente linda, no me fallen. La próxima semana aquí nuevamente en tu salón de clases. Bye bye. Los links de compra están abajo en la cajita de información. Chao, chao mi gente linda.